Miraba, como recuerdo a mi madre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con que lentitud avanza. Como quería ser grande recuerdo, para no quedarme en casa, y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno.